La economía mexicana se sigue consolidando como una punta de lanza y es que en los últimos días se ha fortalecido sumamente el peso y es que está ya por debajo de las 19 unidades. Esto aunado también a las diferentes informaciones de que va a venir grandes inversiones para este 2023 en prácticamente todos los rubros en el sector automotriz, una inversión grande de parte de Grupo Nissan y de BMW, en el sector industrial también las plantas automotrices estarían movilizando, en el sector en telecomunicaciones también se estaría realizando una inversión importante en el tema de litio, ya lo hemos platicado también, en el tema de hidrocarburos con la echada a andar ya al 100% en la refinería de Dos Bocas y bueno un largo etcétera. Y es que también ahora se empiezan a estrechar nuevos lazos, ahora será un enlace comercial entre México y el continente africano, un continente que se ha visto golpeado por gran parte de la historia y que ahora se está fortaleciendo cada vez más dada la crisis que se vive entre Ucrania y Rusia y la cual ha estado trayendo a Europa prácticamente de cabeza. El gigante africano ha tenido que salir, ¿para qué? Para abastecerlos de crudo, de gasolina y bueno también en cuanto a minería preciosa que sabemos es lo que ha caracterizado a este continente que bueno México también estrecha ahora lazos con ellos. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola público, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día. Pues así es señoras y señores, tal y como lo escucharon, por si se preguntaban si México tenía más influencias o tratos en otros mercados que no fueran el estadounidense o europeo, pues nos da gusto decirles que sí, ya que entra en escena África y como ya lo escucharon, México aumentó su comercio ahí. Pero vámonos recién con toda la información y a deslozar el tema y es que sí, todo un éxito los movimientos del gobierno mexicano con exteriores. Podemos comenzar diciendo que con el objetivo de aumentar la presencia de productos mexicanos en África en un mediano plazo, el gobierno de México está constantemente trabajando para que se pueda incrementar el envío de diversos alimentos a Nigeria. Recuerden que nosotros no nos inventamos la información. Todo esto lo dejó saber el sábado, este sábado que acaba de pasar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o sea, la SADER. Todo fue por medio de un comunicado. Esta dependencia nos hizo saber que actualmente el país sostiene un intercambio comercial de alimentos. No con uno, sino que con muchos países africanos en los cuales se encuentran, y a ver si no me canso porque la verdad que son muchísimos, se encuentran Nigeria, se encuentra Benín, Congo, Guinea Ecuatorial, Camerún, Etiopía, Costa de Marfil, Uganda, Egipto, Marruecos, Zimbabue, Kenia, Sudáfrica, Mozambique, Ghana, Zaire, y Obam. Obam, perdón. Prácticamente una barbaridad de países. Demasiados, diría yo. Y vamos a leer un poquito de lo que dijo la dependencia acerca de estos tratos que hay con África. Ahora mismo se los ponemos en pantalla. Aquí ya tenemos en pantalla el comentario. Dice más o menos así. Con estas naciones se tiene un intercambio comercial de productos como, chéquense, ajonjolí, jamaica, arroz, fresa, maíz, manzana, cacao, nuez, pera, tabaco, uva, carne de ave, langosta, mojarra, y sardina. Pues ahí lo tuvieron por si les daba curiosidad qué tipo de productos y alimentos son los que se dedican a mandar por allá. O sea, pues ya lo saben ahora, alimentos que ciertamente ya lo vieron y lo leyeron, tienen un aporte nutritivo y hacen bien a la salud. Y si quieren saber igual un datazo curioso que nos aventó por ahí la SADER, pues se los vamos a contar, claro que sí. Y es que esta antes mencionada dio que como parte de este comercio, las autoridades sanitarias de México y Nigeria firmaron un plan de trabajo para la exportación segura de flor de jamaica del país africano al país latinoamericano. Así que estamos trayendo a nuestra casa algo verdaderamente representativo y característico de por allá. Lo que lo hace aún más bello porque es un gran comercio el que están haciendo y en este se incluyen este tipo de cosas tan buenas. Y como ya lo escucharon, se firmaron un plan de trabajo. Las personas encargadas de firmar dicho documento fueron el director de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad Agroalimentaria, la Senacica, Francisco Ramírez y el controlador general del Servicio de Cuarentena Agrícola de Nigeria, Vincent Isegbe. Estos caballeros fueron los que se encargaron de hacer posible la exportación de la flor de jamaica. Por parte del mexicano, este comentó que el documento establece que las autoridades nigerianas certificarán a las empresas exportadoras que cumplan con los requisitos que exige el Senacica. ¿De qué requisitos habla? Pues como por ejemplo la correcta limpieza y tratamiento cuarentenario de contenedores y la colocación de trampas para detectar la presencia de plagas como el gorgojo capra. Todo lo tienen contemplado, cualquier problemática estaría ahí en mente. Lo que faltaría sería que el personal actuara debidamente para obtener la certificación antes mencionada. Y es que no solo es eso, ya que para que se den cuenta del compromiso y delicadez que ven en este asunto, se ha dicho que las autoridades verificarán que se cumplan las disposiciones y los inspectores en México. Revisarán repetidas veces la mercancía obtenida en los puntos de entrada al país. Esto con el propósito de minimizar el riesgo de entrada y dispersión de plagas y enfermedades de importancia económica al territorio nacional. Un segundo datazo que pues tal vez no sea curioso, pero sí interesante, es que este nuevo acuerdo comercial que le estamos informando sustituye la interacción directa entre exportadores e importadores. Es decir, establece obligaciones y responsabilidades para los gobiernos de México y Nigeria enmarcadas en regulaciones reconocidas por más de 180 países ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Ya solamente para acabar esta excelente noticia, les mencionamos que la flor de Jamaica es un producto emblemático de Nigeria por su alta disponibilidad y calidad. Y de hecho, ya actualmente cuentan con mecanismos confiables de trazabilidad para dar garantías a los países importadores, al nuestro, por ejemplo. Así que, pues ahí lo tienen. México y varios países africanos están colaborando juntos, se ayudan en sus comercios, incluyen en ello algo muy característico y representativo de sus naciones. Pues eso le da el extra. Así que no nos queda más decir, pues es que esperemos más noticias o al menos más dato curioso e interesante sobre este acuerdo. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Acuérdense mucho, pásenla bonito y hasta luego.